Siempre me preguntan, ¿por qué tú llegaste a este mundo de la lengua de señas, de las personas con discapacidad sensorial? ¿Tienes alguna persona cercana que sea sorda, que sea ciega? Y la verdad es que no. O sea, yo tomé conciencia de la realidad de las personas con discapacidad sensorial. Tomé conciencia y vi la necesidad y no la dejé pasar. A mí lo que me mueve es el amor porque creo que el amor es el sentido de la vida. Creo que el amor es reconocer que somos personas diferentes y que estamos en convivencia. Por lo tanto, la comunicación que es decirle al otro, tú existes, yo te veo, es amar. Yo al menos no quiero pasar por esta vida sintiendo que no di amor, que no funcione desde el amor. No quiero llegar al día de mi muerte y decir qué hice yo en mi vida con este precioso tiempo que tengo de vivir, que no sé hasta cuándo me dure. Pero no quiero sentir que el día que me muera no hice nada con sentido ni para mí ni para otros. Y por eso estoy diciendo esto.